Amigos de Sol TV, la nueva señal del Perú, un abrazo para todos ustedes, hoy día ya es jueves 7, jueves 7 de abril del 2020, es el 53 día de la cuarentena, hablemos de deporte. A los que nos siguen a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de Youtube, denle compartir, ayúdeme, denle compartir. Hoy día no hay ninguna fecha memorable tampoco, ha sido una semana sin fechas de grandes recuerdos futboleros, un día como hoy, 7 de abril, solo recuerdo una derrota en Copa Libertadores de América, 3-2 de Millonarios Aurelienza Lima, así que no hay que recordar. Pero sí hay mucho de fútbol que hablar, de fútbol actual que hablar, y lamentablemente comenzando con malas noticias. Jordi Reina. Su equipo, el equipo de Vancouver, el White Caps de Vancouver, ha notificado a través de las redes sociales, que Jordi Reina no cumplió con los protocolos, digamos, de aislamiento social que están imponiéndose, no solamente en Canadá, en Perú, en el mundo entero. Este es un problema del mundo entero. Bueno, el señor futbolista no cumplió. No cumplió, ellos le llaman separación corporal, es un enorme protocolo de distanciamiento personal, una cosa así le llaman ellos, ¿no? Sería la traducción exacta. Y ha notificado a través de las redes que no cumplió. Y como no cumplió, entonces lo que procede es que se produzcan 14 días de cuarentena para Jordi Reina. Que por cierto, ni siquiera es que es un castigo, ¿no? Porque yo he leído a algunos colegas que dicen, lo castigaron. ¿Qué castigo es? Simplemente para salvaguardar la integridad y la salud de todos, se va pues de cuarentena. El que tiene contacto tiene que irse de cuarentena 14 días, esto es en el mundo entero así, punto. Pero llama la atención, la incapacidad que tienen todavía algunos deportistas para no entender que siendo unos privilegiados, porque son unos privilegiados sociales, ¿no es cierto? Frente al drama que está viviendo el mundo, lo único que tienen que hacer es cumplir con reglas, tan elemental como eso. Hoy día en el Perú se está discutiendo si vuelve o no vuelve el fútbol. Y la pregunta es, ¿para que vuelva el fútbol necesitamos que haya determinados protocolos de salubridad? Y estar todos seguros que no va a convertirse eso en un foco de contagio. Y entonces alguien me decía, ah, pero hay que pedirle responsabilidad a nuestros futbolistas. ¿Cómo? ¿Cómo? Si los principales referentes nos dan noticias de esta naturaleza cada rato. ¿Cómo podemos aspirar a tener responsabilidad de un colectivo de profesionales, no solamente futbolistas, entrenadores también, que se van de rumbo, que se van de comida a casas de amigos? ¿Cómo? ¿Necesitamos que el fútbol vuelva? Sí, los que queremos el fútbol sí quisiéramos. Pero asegurándonos todos que eso no va a ser un foco de contagio, que signifique problemas de vida para otros seres humanos. 14 días en cuarentena. Esto ha sido notificado ya las autoridades del MLS, en el fútbol norteamericano, y nuestro compatriota ha pedido disculpas. ¿Quién confía en su sonrisa? Melisa Faredes, Guti Carrera y Lucía Oxenfor. Nosotros somos novenas. Hablando de cuarentena, quien también está llevándola es Cristiano Ronaldo, acaba de comenzarla en Turín. Él no por la indisciplina, sino porque acaba de llegar, y lo que corresponde es que haga cuarentena, como ocurre en todas partes. Ayer pasó pruebas para ver si estaba con coronavirus, la prueba del hisopado le llaman, y la novedad es que Juventus va a solicitar a las autoridades pertinentes que Cristiano Ronaldo termine su cuarentena, que vaya de una vez a los sentimientos de la Juve. El argumento es que él ha estado en una isla con su familia, y que por tanto las posibilidades de contagio no existen. Y no estoy de acuerdo. Yo sé que no interesa, pero digamos, es una locura. El tema de la cuarentena, repito, no es un castigo, es una responsabilidad de todos aquellos que no hayan estado en las condiciones en que la sociedad establece seguridad para todos. Si viene del extranjero, toca cuarentena, punto. Pero es Cristiano Ronaldo, toca cuarentena. Pero es la Juventus, toca cuarentena. Cualquier ser humano, ser humano, no interesa el nombre que tenga, ni la importancia que tenga, ni el nivel que tenga, cualquiera. Lo cierto que tenga la posibilidad de haber estado en contacto con alguien contagiado, tiene que cubrir la cuarentena, que es el caso de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver qué es lo que deciden las autoridades italianas. Lo que debieran decidir es que ahí se queda. Y quien tiene una decisión importante que tomar también es la gente del gobierno italiano, Spadafora, yo me estoy diciendo de hincha de él, el ministro de Deportes de Italia, ese que le dijo a los equipos de fútbol de Italia que se olviden del campeonato, ha declarado que el retorno, porque le preguntaron por el retorno del fútbol, el retorno de la competencia, y él ha dicho que recién a fines de mayo verán fecha. Recién a fines de mayo verán fecha. ¿Y por qué lo aprietan? Y él se mantiene fuerte porque la noticia que está corriendo es que ya muchos países de Europa arrancan sus campeonatos locales. Se han puesto fechas para el retorno del fútbol en el viejo continente. Se los cuento de inmediato. Antes de contarles en qué país de Europa vuelve el fútbol, vayámonos a España, al Real Madrid, Zinedine Zidane. Ayer nada más al francés lo aplaudían todos por haber sido electo por Frank Fútbol como el autor del mejor gol de la Champions. Ya les conté ayer que yo no estoy de acuerdo. El de Cristiano Ronaldo me parece que fue más gol. Pero no importa. Como técnico de Madrid, el día de ayer a todo el equipo blanco lo convocaron y pasaron pruebas para detectar si están o no contagiados con el coronavirus. Zidane estuvo allí recibiendo a todos sus jugadores con la distancia social correspondiente, con la protección correspondiente, todos con guantes y con mascarilla, todos bien protegidos. Por ahí estuvo Zidane hablando con cada uno, recibiendo a todos y pidiéndole a su club que retornen a los entrenamientos. Zidane quiere volver a las prácticas. Hay un tema de presión futbolero en Europa y es que comienzan los entrenamientos en diferentes ligas y la UEFA quiere que la Champions se culmine, o sea, se reanude. De manera que el que no comienza a practicar podría llegar en cierta desventaja. Pero por encima del tema futbolístico, yo insistiré, está el tema de salud. Así que ojalá que no se estén apurando. En todo caso, en España todavía. Lo que ocurrió ayer es que han ido a pasar pruebas médicas los jugadores del Real Madrid y Zidane está pidiendo el inicio de los entrenamientos. Pero hay otros que ya tienen hasta fecha para el retorno del campeonato. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de outsourcing contables, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Así es, parece que la Bundesliga. La noticia es que el gobierno alemán, no los dirigentes de fútbol, el gobierno alemán ha decretado ayer que la Bundesliga puede reanudar sus partidos la segunda quincena de mayo. Ahorita, en 10 días. En 10 días, la Bundesliga está apta, tiene permiso del gobierno alemán para volver a las canchas. Por supuesto, a puertas cerradas, sin público, con todos los protocolos de seguridad y demás. Como ustedes recordarán, Alemania fue el primero que reanudó entrenamientos. Allí sí, muy disciplinados todos, guardando toda la distancia. De hecho, Claudio Pizarro fue el primer futbolista peruano en volver a entrenar. Después lo hizo Dulanto en Portugal y después han seguido otros, como Pablo Hurtado en Turquía, Pablo Guerrero en Brasil. Pero volviendo a lo nuestro, entonces, la Bundesliga. ¿Y cuándo concretamente dependerá de los dirigentes de la liga? El gobierno alemán ha dicho que los dirigentes de la liga tendrán que determinar la fecha exacta del retorno de la Bundesliga, pero que a partir de la quincena de mayo tienen permiso. Los que sí tienen fecha son los portugueses. Portugal ya fijó, reanuda el campeonato portugués la última semana de mayo, ahorita. La última semana de mayo arranca otra vez el campeonato de Portugal. Montenegro, se juega fútbol en Montenegro, Montenegro ha fijado el primero de junio, ahorita. Y Croacia el 6 de junio, es decir, ya comienzan a poner fecha exacta varias ligas europeas para el retorno de las actividades, mientras otras cancelaron el campeonato, como el caso de Holanda o de Francia, que parecería prudente, las otras ligas están volviendo y poniendo fecha de retorno. Ojalá no sea un error, por supuesto que quiero ver fútbol de nuevo y por supuesto que quiero disfrutar en la televisión del fútbol de todo el mundo. Pero mal trabajado, con irresponsabilidad por parte de los agentes que hacen el espectáculo, eso puede convertirse en un foco de contagio y comenzar otra vez el problema. Y eso significa vidas humanas y ningún partido de fútbol vale ni una sola vida humana. Ojalá no se estén equivocando, ojalá todos tengan la responsabilidad que el momento amerita. Bien, y para irnos, un futbolista responsable. Hoy comenzamos el programa con un futbolista irresponsable, incapaz de guardar la distancia social que las circunstancias ameritan. Vamos a cerrar con un futbolista responsable, lamentablemente no es peruano, el responsable es sudcoreano. ¿Se acuerdan de él? Heung-Min-Soon, el jugador de la selección de Corea del Sur, del Tottenham inglés, ¿no es cierto? Es el del casco 136. ¿Se acuerdan de su caso? Le tocaba por edad hacer el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, de eso no se salva nadie, pero el gobierno les ofreció cuando estaban jugando en los Juegos Asiáticos, a todos los que ganasen los Juegos Asiáticos podrían seguir haciendo el deporte sin la necesidad de cumplir con el servicio militar obligatorio. Y campeonaron, los sudcoreanos campeonaron los Juegos Asiáticos y con eso entonces se liberó del servicio militar obligatorio regular pero sí se le dijo que cumpliría de todas maneras cuatro semanas de entrenamiento y de servicio militar obligatorio. Él había planificado tomarlas cuando terminase la liga en Inglaterra, pero frente a estas circunstancias dijo este es el momento, tomó el avión, se fue a Seúl y ahora está en la isla de Jijú, ¿no es cierto? en donde está haciendo su servicio militar obligatorio, ahí lo pueden ver, él es el delantero letal del Tottenham inglés, el del casco 136, hoy un miembro de la infantería del ejército de Corea del Sur. Mañana volvemos para seguir hablando del deporte, ¿qué les parece? Gracias por supuesto a Odonto Vera, www.odontovera.com Gracias al restaurante Su, su maravillosa Cocina Fusión, ya les tengo novedades, apenas esté listo, cuando termine el gobierno de arreglar todos los protocolos que tiene que arreglar, que se apuren, ¿no es cierto? Podremos disfrutar de esta maravillosa Comida Fusión. Volvemos gracias a Contabilidad Financiera, www.contabilidad.com y gracias a Puro Tumbes, un pedacito de Tumbes en el corazón de la victoria, esperando por todos nosotros con paciencia, cuando esto pase estaremos ahí otra vez. disfrutando del mejor ceviche del Perú. Volveremos con todos ellos mañana para seguir hablando de deporte.